Esta semana regresa la Champions. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y como es costumbre de cada lunes, esto es el noticiero Fanodric, donde vamos a comentar las principales noticias del mundo del fútbol en la última semana. Acabó la fecha de eliminatorias, los jugadores regresaron a sus clubes y antes de terminar el año, todavía nos quedan las ligas europeas y también dos jornadas más de la Champions, donde hay algunos grupos que van a estar picantes y hay cosas por definir. Como si no fuera suficiente, Paolo Guerrero sigue metiendo goles con Liga de Quito y en el breve paso que tiene por el equipo ecuatoriano, podría ganar un nuevo título. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. Hey, antes de comenzar quería invitarte a que te unas a la Comunidad de la Mufa, un servidor de Discord que hemos creado con la comunidad y el auspiciador del canal para juntarnos y conversar, analizar los partidos más importantes de cada fin de semana. Ahí podrás encontrar mis opiniones, las de Galvez, las de Cervecero, pero lo más importante es que estés tú. Unirse es completamente gratis y pronto, gracias al sponsor del canal, vamos a estar haciendo sorteos para toda la gente que forme parte de la Comunidad de la Mufa y también para la gente que me siga en Instagram. Así que ya sabes, avívate. Y hace mucho más que decir, comencemos con el video. Y para no perder las buenas costumbres, vamos a arrancar en el barrio de los Rolling Stones, porque en la Premier League esta semana se siguió desinflando el Tottenham. Lamentablemente los Spurs tuvieron un arranque que invitaba a ilusionarse, pero las lesiones han terminado complicando al equipo de Postecoglu, que este fin de semana van a ser derrotados 2-1 por el Aston Villa. Los locales arrancaron con todo. Kulusevski en los primeros minutos estrelló un remate en el palo y el primer gol sería obra de Giovanni Lo Celso. El argentino ponía el 1-0, pero los villanos, justo antes del descanso, van a encontrar el empate a través de Pau Torres. Ya en la segunda parte, Olly Watkins va a poner el 2-1. El goleador del equipo de Birmingham firma el triunfo, 2-1 para los villanos, que se ubican en puestos de Champions League. ¿Quién lo diría? El equipo de Unai Emery está trepando más arriba de lo esperado, mientras que los dirigidos por Postecoglu se lamentan todas las bajas sufridas. Esta ha sido su tercera derrota consecutiva. Y definitivamente están extrañando a Madison, Perisic, Richarlison y Van de Ben, todos ellos lesionados. Y habría que sumar al Cuti Romero, que también estuvo ausente, pero por tarjeta roja. Y ahora viajamos a St. James Park, donde las urracas recibían al Chelsea de Mauricio Pochettino. Los locales venían con algunas bajas, pero lograron recuperar a Miguel Almirón y también a Fabian Scharr a poco del partido. El Newcastle abrirá el marcador en apenas 13 minutos, con gol de Alexander Isaac. El sueco pone el 1-0, pero lo va a empatar Raheem Sterling a los 23 con un golazo de tiro libre. Valga la apreciación, se han visto pocos goles de falta en lo que va de esta Premier League, y Raheem Sterling ha tenido el honor de marcar uno. Lamentablemente para el Chelsea, en la segunda parte, las urracas se van a llevar el partido, con goles de la Cels, Joel Inton, y finalmente, Anthony Gordon, que fue la figura del encuentro. El número 10, que nació con la camiseta de Leverton, empieza a consolidarse como figura, y a las urracas les espera un difícil desafío este martes, cuando visiten el Parque de los Príncipes. Ahí los espera el Paris Saint Germain, en el grupo más peleado de esta Champions League. Newcastle está último en su grupo, y por lo mismo, obligados a ganar. Y ahora viajemos a Woodison Park, donde Leverton recibía al Manchester United. Y en apenas dos minutos, tenemos probablemente el premio Puskas de la temporada. Alejandro Garnacho, con semejante acrobacia, pondría el 1-0 para los Diablos Rojos. Aprovechando un mal centro de Diogo Dalot, porque la pelota la dejó muy atrás, Alejandro Garnacho se las arregla, retrocede y pega semejante pirueta, para marcar probablemente el mejor gol de la temporada. Lo celebra imitando la celebración de Cristiano Ronaldo. Y es que, por supuesto, la chalaca de Garnacho nos hizo recordar a Wayne Rooney, anotándole con la camiseta del United, en un clásico al Manchester City. Pero por supuesto, también recordamos la semejante chalaca de Cristiano Ronaldo, para vencer el arco de la Juventus, en una noche de Champions League. Garnacho, en más de una oportunidad, ha dicho que Cristiano Ronaldo, es su ídolo, y también su inspiración. Por eso no sorprende que le haya dedicado su gol con ese festejo. El partido lo va a ganar el United 3-0, faltaría un gol de penal de Marcus Rashford, y también de Anthony Martial, dos jugadores que en el último tiempo, han estado peleados con el gol. El equipo de Eric Ten Hag, necesita recuperar la confianza, principalmente porque a mitad de semana, estarán jugándose la vida por la Champions, visitando el infierno de Estambul. Si el United vuelve a perder con Galatasaray, estará eliminado de la Champions. Recordemos que en Old Trafford, el equipo de Mauro Icardi, le ganó por 3-2. Y ahora pasemos a hablar del otro equipo de Manchester. En el Etihad Stadium, el City del Pep Guardiola, recibía a Liverpool de Jorgen Klopp, en lo que era el partido más emocionante y atractivo del fin de semana. Muy temprano a la mañana, ambos equipos salieron al verde, a regalarnos un partido emocionante y lleno de goles. Es lo que todos esperábamos. El resultado va a ser un empate salomónico. Erling Haaland se encargó de abrir el marcador, tras un avance de Nathan Ake, el noruego recibió la pelota en el área, y siendo el mejor definidor del planeta, no falló. La máquina goleadora sigue inflando sus números, pero el equipo del Pep, no supo consolidar su superioridad en el marcador. Uno podía ver las gambetas de Jeremy Doku, pero las acciones no se concretaban. Faltaba ese toque final. De todas formas, me animo a decirles que se levanten a ver jugar a Jeremy Doku. Es un corte de jugador que se ha ido perdiendo en el fútbol europeo, y por eso se le valora más. El Liverpool va a aprovechar que el City le perdona la vida, y a los 80 minutos, Trent Alexander-Arnold se metió en el área, sacó un derechazo, y pidió silencio en el Etihad Stadium. El inglés ha sido muy criticado la temporada anterior por su displicencia. Parecía que ya no quería jugar al fútbol. Decidió raparse las rastas, volver a sus orígenes, como lo conocimos en el fútbol, y todavía con la 66 en la espalda, le dio el empate al equipo de Jorgen Klopp. Otro dato curioso, es que el Pep Guardiola no realizó cambios. Mientras Jorgen Klopp hizo 5 modificaciones para refrescar su equipo, el Pep no hizo ingresar a nadie. Al término del partido, Darwin Núñez se molestó con Pep Guardiola, y empezaron a discutir. Jorgen Klopp tuvo que callar a su jugador, para que no le falte el respeto a Guardiola. Pero le bajó la atención a la situación, diciendo que no entendió absolutamente nada, porque se estaban peleando en español. Y que para él fue emocionante. Y el empate entre City y Liverpool, ha permitido que la Premier League tenga un nuevo líder, y se trata del Arsenal, que conociendo el resultado, visitaron la cancha del Brentford. El equipo de Mikel Arteta sabía que le bastaba con ganar, para agarrar el primer lugar de la tabla. Y esa responsabilidad es un peso extra. Parecía que al Arsenal se le congelaba el pecho como tantas otras veces. Pero al minuto 89, aparecería el delantero sin sentimientos y corazón frío. Kai Havers, sobre el segundo palo, conecta de cabeza tras un centro de Bukayo Saka. Gol reconfortante, porque no es una buena temporada de Kai Havers, que apenas ha podido anotar dos goles, desde que llegó proveniente del Chelsea. Y eso, que el primer gol fue de penal, porque sus compañeros se lo cedieron un poco por lástima. No había metido ni un solo gol, y dijeron, bueno, que patee el penal para que recupere confianza. Y este segundo tanto definitivamente lo va a ayudar, porque ha sido importante, y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Arsenal primero con 30, seguido del City con 29, y Liverpool y Aston Villa con 28 puntos. ¿Quién lo diría? El equipo de Birmingham, de momento, es la revelación de la temporada. Y ahora viajamos a España, para hablar del Barcelona. El equipo de Xavi Hernández visitó Vallecas, una plaza donde ha perdido las últimas dos temporadas. El Rayo Vallecano empezaría ganando nuevamente, a los 39 minutos, con un golazo de Unai López. Le rompió el arco a Ter Stegen. Parecía ser una caída más para la estadística, pero al menos los catalanes lograron rescatar un empate. A los 82 minutos, Alejandro Valdé tiró un centro buscando la cabeza de Robert Lewandowski. El polaco estaba listo para conectar, pero el defensa de Rayo Vallecano, impidió que la pelota llegue a su frente. El problema es que la va a meter en su propio arco. Uno a uno el resultado final, y el Barcelona vuelve a ceder puntos por la liga. A mitad de semana estará jugando ante el Porto por la Champions League, en una oportunidad para consolidar su clasificación a la siguiente ronda, y volver a disputar los octavos de final después de dos temporadas, en las que se fueron Europa League. Y ahora pasemos a hablar del Real Madrid, que visitaría el Cádiz, y ganaría cómodamente 3 a 0, con dos golazos de Rodrigo. El brasileño venía amargo por perder el Clásico de América ante Argentina, fue además atacado en sus redes sociales por una foto en la que discutía con Messi, pero se sacaría el clavo anotando dos golazos para el triunfo de Madrid. El tercero sería obra de Jude Bellingham. El gol del inglés no podía faltar, y es que a día de hoy es el máximo goleador de la liga española con 11 tantos. La tabla de posiciones en España quedó entonces de la siguiente manera. Real Madrid es primero con 35 puntos, pero ojo al detalle, porque el Girona recién va a jugar este lunes. Al momento que estás viendo este video, probablemente ya se conozca el resultado del partido entre Girona y Athletic de Bilbao. Si el Girona, que viene sorprendiendo a todos, le gana el partido a los vascos, volverá a ser el líder de la liga española. Y ahora viajamos a Italia, porque en el país de la bota, el AC Milan se reencontró con el triunfo. Los rossoneros venían de cuatro fechas consecutivas sin poder ganar, y este fin de semana, jugando en San Siro, le ganarían por la mínima diferencia a la Fiorentina, con un gol de penal de Teo Hernández a poco de terminar el primer tiempo. Se llevarían el triunfo, y el partido más importante para el AC Milan se va a jugar este martes. En San Siro recibirán al Borussia Dortmund, y así como el PSG y el Newcastle van a definir su suerte, el AC Milan también necesita ganarle al equipo alemán si desea continuar en la Champions League. Pasemos ahora al Clásico de Italia. Los dos líderes de la Serie A se enfrentaban en la cancha de la Juventus, que recibía al Inter de Milan. En apenas 27 minutos, Federico Chiesa con la 7 en la espalda, desbordó y sirvió la pelota para Dusan Blajovic. El goleador serbio abrió la cuenta, pero antes del descanso, a los 33, Lautaro Martínez, con ayuda de Marcos Turán, va a poner el empate final 1-1. De esta manera, la Juventus desperdició la oportunidad de ser líder de Italia, porque la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Inter sigue puntero con 32, seguido de la Juve con 30 puntos, y el AC Milan más atrás con 26, el vigente campeón Napoli atrás con 24. Esta fecha le ganaron al Atalanta, y a mitad de semana enfrentarán al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y ahora quiero hacer un viaje largo e inesperado a Indonesia, porque ahí se está jugando el Mundial Sub-17. Ya están en la etapa de semifinales, y tuvimos un Clásico de América por los cuartos de final. Brasil enfrentó a Argentina, y la gran noticia es que parece que nació el nuevo 10 del albiceleste. Claudio, el Diablito Echeverry, le metería un hack-trick al equipo brasileño, anotando a los 28, 58 y 71 minutos, convirtiéndose en el único argentino de la historia en ser capaz de meterle 3 goles a Brasil en el mismo partido. Y si bien es un Mundial Sub-17, el Diablito Echeverry ha ilusionado a todo el mundo del fútbol. Ya lo postulan para ser el sucesor de Messi, el heredero de la 10. El actual jugador de River Plate ya ha debutado en primera, y es muy seguro que los grandes equipos de Europa ya están preguntando por su cotización. En la madrugada del martes, la Argentina del Diablito Echeverry estará jugando contra Alemania por el pase a la final. En la otra llave, Francia se enfrentará a la selección de Mali, que sería la gran sorpresa de este Mundial. Es la primera vez que doy una noticia del Diablito Echeverry. Veamos hasta dónde llega su carrera. Y ya que estamos hablando de Argentina, pasemos a hablar de Boca Juniors, que con Luisa Víncula de titular, visitó la ciudad de Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. El cuadro zeneise jugó su último partido del año y va a ganar con goles de Merentiel y de Figal. El problema es que se han quedado afuera de la Copa Libertadores. Ya no dependen de sí mismos para clasificar. A mitad de semana jugaron las semifinales de Copa Argentina ante Estudiantes de la Plata, el partido por el cual Luisa Víncula se borró ante Bolivia, y perderían por 3 a 2. Esto significa que Boca tiene que cruzar los dedos y esperar que el campeón de Copa Argentina o el campeón de la Copa de la Liga le liberen un cupo para poder participar de la próxima Copa Libertadores. Es todo un enredo y tendrán que cruzar los dedos, o de lo contrario, jugar la Copa Sudamericana. Un pésimo resultado para Riquelme en vísperas de las elecciones por la presidencia de Boca. Y ya para cerrar, viajamos a Ecuador porque toca hablar de Paolo Guerrero, que en este corto paso por la Liga de Quito sigue haciendo historia. Ganó la Copa Sudamericana y ha anotado por cuarta fecha consecutiva en el torneo ecuatoriano. Esta vez, con un gol y asistencia ante Cumbaya, la Liga de Quito se impuso 2 a 1, siendo Paolo Guerrero la figura del partido. Pero hay un detalle más para dar. Faltando una fecha para que termine el torneo ecuatoriano, Liga de Quito se ha consagrado campeón de la segunda fase, ganándose así el derecho de jugar la final ante Independiente del Valle. Es así como Paolo Guerrero, en estos meses increíbles, ha jugado la final de la Sudamericana y ahora también jugará la final de la Liga de Ecuador. Se van a enfrentar los últimos dos campeones de Copa Sudamericana. Dejando en claro que el problema no es Guerrero, que a los 40 años sigue metiendo goles. El equipo de Reynoso no favoreció a que el 9 se pueda despedir de la mejor manera. Y Guerrero, muy molesto con la prensa de Perú, declaró al término del partido que aquí se le maltrata, mientras allá, obviamente lo están valorando, porque Liga de Quito podría cerrar el año de la mejor manera posible. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento en una nueva edición del Noticiero Fanodric, donde como siempre intentamos resumir todo lo que aconteció en el mundo del fútbol en la última semana. Si hay por ahí una noticia que me faltó, un detalle que me olvidé, házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado. En este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Ya sin mucho más que decir, me despido y conmigo será hasta un próximo video.